Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren a mí y estamos en un nuevo vídeo acerca de Python y en este caso vamos a ver lo que son tuplas. ¿Qué son tuplas? Tuplas básicamente son un contenedor de datos y en este caso vamos a ver este tipo de contenedor que más adelante nos va a ayudar a poder trabajar en lo que es conjuntos, propiedades de conjuntos como diferencias simétricas, unión, intercesión, entre otras cosas. Entonces vamos a definir diferentes tipos de tuplas vamos a decir tupla A igual a 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Vamos a definir otro tipo de tupla, la tupla B como los mismos valores pero encerradas todas por un paréntesis. O vamos a generar una tupla C que sea igual a la función tuple de que vamos a hacer un range que vaya de 0 a 5. ¿Ok? Estas tres nomenclaturas me generan diferentes tipos de tuplas. Ahora vamos a imprimir las tuplas. Vamos a decir print tupla A y vamos a verificar todas las impresiones de todos los tipos de tupla que hemos generado y nos vamos a dar cuenta de que cada uno es una tupla. Entonces para ello primero vamos a imprimir todas, como se dan cuenta todas, nos están generando un tipo de tupla solo que hemos cambiado la nomenclatura. Ahora vamos a preguntar y es lógico que la tupla A de qué tipo es. Vamos a verificar de qué tipo es la tupla A, la tupla B y la tupla C. Ya sabemos que es una tupla pero vamos a corroborar en Python. ¿Ok? Todas estas tres me dicen que son tuplas. Tupla A, tupla B y tupla C. O sea, todas son en este caso tuplas. Vamos a decir print y es clase tupla. Prácticamente todas son tuplas. Y eso ya lo sabíamos. Por defecto que todas eran tuplas. ¿Ok? Hay un dato curioso como dice acá. Hay un dato curioso de cómo generar una tupla de un solo elemento. La primera en nomenclatura es una variable entera como se podría verificar. Y tú te podrías preguntar, oye, pero yo acá tupla lo he definido con paréntesis. Y si yo quiero de un solo valor, pongo un solo paréntesis y pongo el valor. Y esto sigue siendo una variable entera. Entonces vamos a hacer una sintaxis o vamos a escribir una sintaxis en la cual nosotros vamos a verificar cómo es la creación de una tupla de un solo elemento. Ojo, esto es un número entero, no es una tupla. ¿Cómo se genera una tupla? Te lo digo a continuación. La tupla de un solo término, por ejemplo, tupla de, se genera de la siguiente manera. Encierro entre paréntesis pero pongo tres coma y lo dejo ahí. Entonces, ¿cómo verifico que lo que he hecho es está bien? Entonces vamos a imprimir y vamos a preguntar type de tupla de. Entonces lo que me está diciendo es que es una clase de tipo tupla. ¿Ok? Entonces, en este caso nosotros vamos a generar, si queremos trabajar con tuplas y en este caso con tupla que contiene un solo término, vamos a trabajar con ese tipo de nomenclatura. ¿Ok? Y como lo escribo aquí, la coma al final indica que ese dato es una tupla y no un valor entero. ¿Ok? Y obviamente para acceder a los datos de una tupla se manejan por índices. Si tengo una tupla ya generada, por ejemplo, 10, 20, 30 con estos valores, la tupla y pongo corchete 0 me va a generar el primer valor, tupla 1, el segundo valor y así sucesivamente. Ojo, los datos que manejamos tanto en listas y tuplas se manejan con el índice 0. Todas inician con índice 0 en este caso. ¿Ok? Tanto las tuplas y las listas. ¿Ok? Entonces, los índices también pueden ser negativos. Ejemplo, si yo quiero barrer la tupla de derecha, de izquierda a derecha, es sentido positivo, trabajo los números o los índices de manera positiva y si trabajo de atrás hacia adelante o de derecha a izquierda, trabajaría con los índices negativos. El último índice es el índice menos 1. El índice menos 2 y así sucesivamente. ¿Ok? En este caso, nosotros vamos a verificar un... vamos a hacer un ejemplo, ¿no? De nosotros poder imprimir una tupla utilizando, pues, como dice acá, un lazo for que controle en este caso los índices. Para ello, vamos a generar una tupla zeta, que es igual a cualquier valor, ¿no? 14, 15, entre otros valores. Y lo que vamos a hacer es un for que me recorra todos los datos. Entonces, pongo for in range que vaya de 0 hasta el tamaño de mi tupla. Cuando yo defino length, length es la función que me retorna el tamaño de mi contenedor de datos, que en este caso son tupla. ¿Ok? Y voy a decir que voy a imprimir... voy a imprimir cada índice, cada valor de índice. Entonces digo, tupla zeta de i. Este lazo for, ¿qué va a ser? El primer valor va a ser 0. Y voy a preguntar, ¿tupla de 0 quién es? 14. Luego se incrementa en 1. ¿Tupla de 1 cuánto es? 15. Y así sucesivamente hasta el último valor del tupla, ¿no? Vamos a verificar. Y me está recorriendo cada uno de los valores de la tupla. Estamos trabajando en este caso, este for que está controlando los índices y los términos que controlan a mi tupla. ¿Ok? Y como dice aquí, la función length retorna el número de datos de un iterable. O sea, si nosotros tenemos un contenedor de datos, que en este caso es esta tupla, y yo quiero recorrer uno por uno, pues lo pongo en un for y ya hemos visto el funcionamiento. Pero nosotros, cuando hemos trabajado, cuando estamos trabajando en tuplas, la tupla ya es un iterable. Esto quiere decir que no necesito de un iterador i para poder yo, en este caso, ver mis datos. Entonces, la otra nomenclatura de forma directa, pues sería de frente, ¿no? Digo, fornum intupla. Y simplemente digo, voy a imprimir todos los elementos, que en este caso es nup. Si nosotros corremos, en este caso nos da 14, 15, 18, 90. Es prácticamente lo mismo. Podemos trabajar con un for de índice iterativo, o podemos trabajar con un for que contenga los valores de frente. Fornum intupla y me imprime de frente todo el contenedor de datos. ¿Ok? Ahora, vamos a utilizar una función muy, pero muy importante. En este caso es la función enumerate. La función enumerate es un iterable que me va a extraer dos datos. El dato del índice y el dato que es el valor. ¿Ok? Entonces, a esta función se le llama desempaquetado de un iterable. Vamos a ver cómo funciona. Voy a definir for int, v. El i me indica el índice. Voy a ponerle i de x. Y acá voy a ponerle value. O sea, me va a generar dos valores. La función enumerate me genera dos valores. El índice y el valor. Entonces voy a decir, voy a recorrer con un for ¿A quién? A mi tupla. Pero para ello voy a poner enumerate. Enumerate de quién? De tupla. Ok. Y voy a decir, vamos a imprimir índice y vamos a imprimir valor. O sea, vamos a imprimir i de x coma value. ¿Ok? Entonces vamos a darle formato. ¿Ok? Vamos a darle formato. ¿Ok? Entonces vamos a decir, esto es el índice, coma índice y este es el valor. ¿Ok? Estamos dando formato básicamente. Es el índice cero y el valor catorce y así sucesivamente. Ok. Ahora vamos a ver una característica muy importante de las listas. Perdón, de las tuplas. Una tupla es inmutable. Esto quiere decir que no podemos alterar los valores que contiene la tupla. Cosa que cuando veamos el tipo de trabajo en las listas, sí podemos hacer. En una lista nosotros sí podemos cambiar el tipo de datos o los datos que contengan que estén dentro de mi lista. Pero en la tupla no. La tupla es inmutable. Esto quiere decir que si nosotros ponemos por ejemplo tupla zeta que esté en el índice cero, le queremos cambiar por el número cero. Por ejemplo, si yo corro esto me regenera un error y me dice que el objeto tupla no soporta este tipo de asignación de ítem. ¿Ok? En este caso no podemos modificar los valores de la tupla. Más adelante vamos a ver el funcionamiento más profundo en teoría de conjuntos. Pero por el momento estamos detallando básicamente el funcionamiento de la tupla. ¿Ok? En este caso nos dice una tupla puede contener datos de tipos combinados. Al igual, más adelante vamos a ver listas, también diccionarios, entre otras cosas. Por ejemplo, vamos a definir una tupla q que sea pues un número, que sea un string y que sea un número decimal. ¿No? Como por ejemplo pi 3.1415. ¿Ok? Entonces en este caso, por ejemplo, vamos a hacer un for, ya sabemos que la tupla es iterable. Entonces vamos a decir forData in tupla q. ¿Y qué vamos a imprimir? Vamos a imprimir data. Esos son los tipos de datos en este caso. En este caso trabajan números enteros, string, float, trabajan todo tipo de variables que nosotros conozcamos. Ahora nos dice ¿Qué funciones se pueden aplicar sobre una tupla? Ahora vamos a utilizar la instrucción dir, es decir, nosotros vamos a definir esta tupla que está aquí. una tupla. Mejor vamos a trabajar con datos, en este caso, datos enteros. ¿No? Para hacer un, un, eh, el ejemplo más sencillo. ¿Ok? Entonces ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir dir, dir, tupla q. La instrucción dir, tip, tupla q nos va a ayudar a qué funciones se pueden aplicar a esa tupla. ¿Ok? Nosotros le damos correr y nos dice, nos dan todos estos, eh, todas estas características. En este caso, estas características que tienen doble guión hacia abajo son métodos o clases. Son clases métodos y clases que te da Python. Más adelante, cuando veamos programación orientada a objetos, vamos a utilizar. Por el momento, nos vamos a señalar solamente en los o en las funciones que no tengan este tipo de característica. Y son dos, que son count y que son index. Y como dice aquí, como se observa, básicamente son dos. Son count y son index. Count me devuelve cuántos elementos de un valor en específico existen dentro de esa tupla. ¿Ok? Y como dice el index, me va a devolver el índice donde se encuentra un dato. Si pones un límite de inicio a fin, en ese rango, te buscará cuál es el índice de un valor en específico, ¿no? Vamos a ver cómo funciona, por ejemplo, vamos a generar una tupla 1 y que sea, por ejemplo, vamos a decir, range que vaya de 10 al 25. Y vamos a imprimir 0. Bueno, para ello mejor vamos a llenar los datos manualmente. ¿Ok? Para poder darle valores repetidos para poder nosotros identificar estos casos como count y el index. Vamos a darle 10, 11, 12, 13, 14, 13, 15, 14, 12, 10. ¿Ok? Entonces vamos a decir print y vamos a decir tenemos o cuántos, cuántos treces, cuántos treces hay en la tupla hay en la tupla. Y vamos a poner coma, tupla.count. ¿De quién? De el valor en este caso 13. Vamos a hacer lo mismo en, con la función index. Y vamos a preguntar dónde están ubicados los treces en la tupla y vamos a decir tupla.count.index. ¿Ok? En este caso no le damos un inicio y un final porque queremos que recorra toda la tupla. ¿Ok? Y nos dice, ah perdón, es tupla 1. ¿Ok? Y nos dice cuántos treces hay en la tupla? Y nosotros contamos hay 1 y hay 2. Correcto. Y dice dónde están ubicados los treces. Está ubicado. En este caso este es el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3 y así sucesivamente. En este caso como hay 2 valores treces, el, la función index solo me va a devolver del primer dato que él, que él encuentre. ¿Ok? En este caso el primer dato que encontró es en la, en la posición 13. ¿Ok? Vamos a ver, como acá lo dice, ¿no? Si hay 2 ocurrencias iguales de un dato, la función index solo retorna el índice de la primera ocurrencia. Sin embargo se puede, vamos a hacer un, se podría hacer un lazo for para reajustar este tipo de búsqueda, ¿no? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, y declaramos una variable que comience en 0 y decimos for it in range. Y vamos a decir, vamos a ir donde están los treces, punto cont de trece. Es decir, vamos a ir a las posiciones de donde están ubicados los treces. Vamos a ir primero a esta posición y luego a esta posición. O sea, vamos a recorrer la, la tupla, pero donde están ubicados los treces. Y vamos a decir, index es igual a tupla, punto index, trece, coma, indy. ¿Ok? Entonces acá lo que primero va a hacer es, va a verificar, en este caso, en qué, en qué índice está el valor trece. Y luego vamos a decir, print, índice del trece, coma, index, y luego vamos a decir, indy es igual a index más uno. Index más uno. ¿Ok? Y me dice que hay un valor. ¿Ok? Vamos a decir, hay un valor. Tupla no está definida. Ah, esta también es tupla uno. ¿Ok? Entonces, el primer dato estaba en la, en la, en la posición tres. Cero, una, dos, tres. Y la otra, pues, está en la posición cinco. ¿Ok? O sea, podemos hacer un for que recorra y nos busque las posiciones en este caso. ¿Ok? Luego vamos a, ya para acabar, vamos a, a ver cuál es la funcionalidad de utilizar una tupla. ¿Ok? Y de utilizar una lista. ¿Por qué utilizar una tupla? Hay varias razones. Como lo dice aquí. Si se desea tener datos y no se quiere que estos sean modificados, ¿no? Obviamente vamos a truncar los datos de un tipo en específico. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer conjunto de, eh, nombres de varones y nombres de mujeres. Hago una tupla solamente de hombres y una tupla, una sola tupla de mujeres. En este caso son datos que ya están predeterminados. Y obviamente dice, si se desea procesar información y tener un tiempo de respuesta. Un mejor tiempo de respuesta. Sobre, es, sobre todo este último, pues, ¿no? Vamos a hacer una prueba. Esta instrucción de aquí, eh, como dice acá, la instrucción TimeIt realiza una instrucción, en este caso, la creación de una tupla y una lista, un millón de veces. Y toma el mejor tiempo de ejecución. Y vamos a ver, mira, en este caso yo he probado y me genera un rango de 3 nanosegundos más rápido. Pero vamos a correrlo ahorita y, ¿qué es lo que nos dice? Corremos la primera, que es el funcionamiento de una tupla, y corremos la segunda, que es el funcionamiento de una lista, que también, en este caso, son contenedores de datos. Y nos dice que hace un millón de bucles en 12.8 nanosegundos. Y al, eh, al compararlo con la lista, la lista nos hace las mismas iteraciones, pero en 12.1 nanosegundos. ¿Ok? Básicamente, en este caso, si nosotros quisiéramos trabajar con un contenedor de datos, sería, en este caso, con una lista. Porque la lista tiene un tiempo de respuesta de 12.1 nanosegundos, es decir, 0.7 nanosegundos más rápido que una tupla. ¿Ok? Aquí. Aquí.